Creepypasta los dibujo animado de Superman perdido ¿Has oído hablar alguna vez de los dibujos animados de Superman de Fleischer? Eran una serie de cortos animados sobre el ahora icónico superhéroe Superman, con 17 episodios producidos entre 1940 y 1943. Los episodios producidos entre 1940 y 1942 fueron realizados por los estudios Fleischer, y los últimos episodios hasta 1943 fueron producidos por Famous Studios. Para aquellos que no lo sepan, estos dibujos animados de Superman suelen considerarse la cumbre de la animación occidental. Sin duda, tienen una gran calidad y son bastante memorables a pesar de que solo se produjeron 17 cortos. Bueno, supuestamente, hay un episodio perdido. DC Comics y Paramount Pictures niegan vehementemente la existencia de dicho episodio. A juzgar por los relatos de las pocas personas que afirman haber visto este corto perdido, es comprensible que DC y Paramount no quieran que se asocie este dibujo animado con ellos. Según la poca información que existe, esta caricatura fue aparentemente encargada en 1947 por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos poco después de que comenzara la Guerra Fría. Reunieron a todo el personal de Famous Studios que trabajó en los cortos de Superman y les dijeron que querían una pieza de propaganda. El corto no parece haber sido completado y nunca fue mostrado a una audiencia, pero de alguna manera, como muchas otras cosas, encontró su camino en línea. Aquellos que afirman haber visto este corto, dicen que lo encontraron en un sitio de torres, el sitio varía para cada persona, con todos los demás episodios incluidos. Los otros 17 episodios son normales, absolutamente inalterados de los originales. Sin embargo, cuando hablan del corto perdido, se sienten abrumados por una sensación de náuseas y pavor. El episodio comienza de forma muy similar a los demás dibujos animados, con los créditos iniciales y la misma música heroica que hay en todas las demás introducciones. La sección de la introducción donde el narrador describe la destrucción de Krypton y el origen de Superman parece no haber cambiado, aunque algunos espectadores afirman que el narrador suena más agresivo esta vez. El episodio comienza en la oficina del Daily Planet, con Lois Lane y Clark Kent conversando. Todos parecen estar de acuerdo en que la paleta de colores del episodio parece aburrida en comparación con los cortos anteriores, pero algunos dicen que esto se debe simplemente a la antigüedad de la grabación, mientras que otros dicen que los colores apagados se deben a problemas de presupuesto. Clark está de pie junto al escritorio de Lois, mientras que la propia Lois está mirando el número más reciente del Daily Planet. Clark pregunta. ¿Es difícil creer que hayan pasado dos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, eh, Lois? La gente está de acuerdo en que parece ser el mismo actor de los cortos antiguos, Woodcoyer, pero al igual que el narrador de antes, suena agresivo y un poco asustado cuando lee sus líneas. Parece que el mundo está a salvo por ahora con el eje controlado. No estaría tan segura de eso, Kent, respondió Lois. Joan Alexander, la actriz de doblaje de Lois, suena bastante temblorosa y nerviosa cuando lee sus líneas. Echa un vistazo a la historia que hice en la portada. La cámara se mueve para mostrar la historia principal. La amenaza roja trabaja en armas nucleares. Parece que los comunistas están conspirando contra Estados Unidos, dijo Lois. Fue en ese momento cuando la animación cambió. Ahora parecía como si los guiones gráficos en blanco y negro simplemente hubieran sido pegados en la cinta con una calidad de stop motion entrecortada que dura aproximadamente los siguientes 25-27 segundos. El audio de este segmento del guión gráfico es increíblemente borroso y distorsionado y las personas que han visto este episodio perdido dan diferentes versiones de lo que dicen Clark y Lois. La mayoría de las personas están de acuerdo en que Lois dice Superman debería poner fin a esos sucios comunistas. Lo que es aún más extraño sobre este cambio repentino en el arte es que la gente afirma que Clark está mirando directamente al espectador durante esta parte del corto. Otros afirman que no tiene ojos en absoluto durante este segmento. Algunos dicen que los guiones gráficos son de una calidad tan mala que es imposible saber hacia dónde están mirando Clark. Aquellos que han visto este episodio afirman que el episodio se desvanece a estática al final del extraño segmento del guión gráfico y cuando la caricatura vuelve a la normalidad muestra a Superman hablando con el presidente Truman. A pesar de la naturaleza normalmente fantástica de los cortos de Superman de Fleischer, se nota que este segmento tiene un tono extrañamente sombrío. Se reproduce música de piano baja y tensa durante toda la conversación. Pero es tan suave que a veces la gente se olvida de que está sonando. El despacho oval está lleno de una espesa oscuridad, como si la conversación se estuviera desarrollando al anochecer o al amanecer, con muy poca luz presente para iluminar a los personajes. ¿Entiendes lo que hay que hacer, Superman? Preguntó el presidente Truman. Lo extraño es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido identificar al actor de voz de este personaje. Algunos afirman que es el verdadero Harry Truman, pero eso es imposible, ¿no? Por supuesto, señor presidente, respondió Superman. Entiendo las amenazas que plantean los soviéticos. Cumpliré con el deber patriótico de cualquier estadounidense y haré lo que pueda para detenerlos. La cámara se enfoca en Truman, y muchas personas notan que su rostro está mucho más detallado aquí que antes. Más detallado que cualquier personaje en todo el corto. Es bueno saberlo, Superman. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados y dejará que otra amenaza se levante contra nosotros. Quiero que derribes a esos sucios comunistas como el martillo de Dios y les muestres a qué se enfrentan. Las personas que han dado testimonio de este episodio perdido, si bien todos tienen diferentes puntos de vista y opiniones sobre Superman, todos consideran que este comportamiento es totalmente impropio de él. No parecen capaces de creer que Superman actúe como una especie de agente del gobierno, ni tampoco pueden creer que Superman use sus poderes para atacar a una nación de personas. Cuando termina la conversación entre Truman y Superman, la pantalla vuelve a mostrar estática, antes de volver a aparecer y mostrar a Superman volando por el aire. Este segmento está completamente desprovisto de sonido, salvo por pequeños crujidos que apenas se notan. Vuela directamente sobre una masa de tierra, con Rusia escrita encima, casi como si la imagen hubiera sido sacada de un adlas. De repente, Superman se lanza en picado hacia abajo con un estallido sónico casi ensordecedor, rompiendo el silencio anterior. Justo cuando Superman choca contra la representación caricaturesca de Moscú, el estilo artístico cambia de nuevo. Esta vez parece ser una filmación en blanco y negro de la explosión de la bomba de Hiroshima, que muestra la nube en forma de hongo elevándose en el aire mientras suena de fondo una versión distorsionada del himno nacional de la Unión Soviética. Es a partir de este punto que las personas que vieron este episodio perdido comienzan a recordar las náuseas que sintieron. Si bien la mayoría de las personas mencionan haber visto la destrucción de los monumentos rusos a manos de Superman, algunos que habían visto este segmento en cámara lenta han encontrado imágenes subliminales implantadas en el metraje. Las imágenes son gráficas, por decirlo menos, y no aparecen durante más de un fotograma o dos. Quienes han visto las imágenes subliminales las describen como fotografías en blanco y negro granulosas tomadas probablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes incluyen una foto de una fosa común en un campo de concentración no identificado, un soldado estadounidense con una bayoneta clavada en la garganta, una foto de varias personas quemadas con un lanzallamas y, por último, una foto de tres fotogramas de varios cadáveres carbonizados en las ruinas de Hiroshima. La última escena del episodio se describe como igualmente traumática. Superman está de pie sobre un montón de escombros en llamas, con una versión caricaturesca deformada de Stalin acurrucándose entre él. Superman lo levanta firmemente por el cuello, su agarre como de tornillo de banco hace que el Stalin de dibujos animados haga sonidos realistas de arcadas y ahogo. Se agita contra Superman, pero, por supuesto, como es Superman, no puede hacer nada para liberarse. No es un rictus demoníaco ni una sonrisa psicópata, es una sonrisa honesta y amistosa por la que Superman es más conocido. En este contexto, una sonrisa tan cálida es igualmente inquietante. La cámara se acerca lentamente, Superman sonríe todo el tiempo y luego sus ojos comienzan a brillar en varios tonos de rojo y dorado. Si bien nadie puede sentir simpatía por Stalin por lo que sucede a continuación, por el simple hecho de que se trata de Stalin, la gente está de acuerdo en que su destino es demasiado gráfico y espantoso. Una explosión de calor y luz estalla en los ojos de Superman, la escena parece ir en cámara lenta, mientras podemos ver la caricatura de la piel de Stalin, siendo desprendida de su cuerpo por la fuerza de la visión de calor de Superman. La fuerza despega el tejido muscular de Stalin y vaporiza sus órganos, hasta que simplemente queda un esqueleto. Luego, sus huesos se rompen y quedan reducidos a polvo, esparcidos por el viento. La cámara se acerca a un primer plano del rostro sonriente de Superman, los incendios de la ciudad en ruinas parpadeando detrás de él. Mira directamente al espectador y guiña el ojo. Es en este momento que la imagen de Superman guiñando el ojo se congela y la música deformada persiste en una nota prolongada. Esto dura poco más de 7 segundos y luego termina el episodio. La gente tiene conflictos sobre por qué el episodio existe en un estado como este. La creencia más común es que Famous Studios protestó en lo que el departamento de guerra quería convertir a Superman e hizo que el corto fuera demasiado gráfico para que nunca vier a la luz del día. Otros piensan que, si bien los clips de audio del episodio son reales, la animación es simplemente un engaño elaborado. Con los recursos adecuados, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? El último misterio de este episodio perdido es que, en cuanto una persona termina de verlo, el archivo se borra por completo del ordenador del espectador y no deja rastro de su existencia. Si dicho espectador intenta encontrar el mismo torrent de nuevo, simplemente no podrá hacerlo, sin importar en qué sitio consulte. Todos los intentos de encontrar al autor del torrent, suponiendo que lo haya hecho una sola persona, han terminado en fracaso. ¡Suscríbete al canal!